Buenas y bienvenidos a Minecraft Volvemos con nuestra propia serie La comparto con vosotros En fin Nos habíamos quedado que estábamos en nuestra casa a oscuras Si acaso habría que hacerse... ¿Cómo se dicen? Antorchas Eso mismo Ups Y ha puesto lo que no debía Un pico, un pico, un pico Aquí Va bugueado, vale Todo normal No es muy normal que vaya bugueado, pero... En fin Suele pasar Mira, antorchas Que bien Ya está, vámonos Abajo Vamos a hacer una cosa Video settings Buah, ahora va mejor Supongo Otro aquí Otro aquí Y otra Aquí Genial Parece que Los controles van muy bien ¿Sabes lo que pasa? Que se está cargando un vídeo a Youtube Por lo tanto Es la primera Es el primer Episodio que se está cargando Pues Por lo tanto Va tan lento Así que Creo que Creo que os vais a tener que aguantar Tal y como yo lo sé No Arriba Gracias a Dios Que me entiendas Vale, a ver Coal Necesito Coal Tierra Espera Espera un momento Que me he equivocado De botón Vale Espada Sida No sé qué No sé cuándos Y en este baúl No guardamos nada Jijiji Bueno, a ver Ponemos piedra No musgosa Sino piedra normal Un momento ¿Eso de ahí es un melón? No Qué susto Pensaba que había crecido un melón Así por sí solo Ay, qué lento que va A nadie le gusta ver mis vídeos Porque son todo el tope de lentos Pero son los programas Son una mierda Vamos a coger la cobblestone Guay ¿Qué ha pasado aquí? Vale Mira, ya estoy viendo arañas Y parece que hay niebla Un momento Cuando hay niebla En Minecraft ¿Qué puede significar? ¡Erobrine! ¡Tan tan tan! Es posible que Erobrine Está aquí ¿Va en serio? Uff Dios Vale A mi amigo le irá muy bien el Cantasia Pero a mí me va fatal ¡Venga! Hoy o mañana Yo preferiría Preferiría el reboot Por decirlo así ¡Guay! Me maté Bueno, casi me he matado Encima he puesto un bloque de mal Un bloque Creo que se ha caído el bloque O sea, casi no me acerco mucho Está ahí abajo ¡No! Un poquito más Clock Estúpidos gráficos Tío, siempre es igual Venga Venga, para arriba Bueno, me da igual por donde suba Pero quiero subir ¿Lo entiendes? Quiero que vayas rápido Arriba Venga Vamos Ya estoy arriba Casi Ya queda más poco XD Vale, ya estábamos aquí Ahora parece que va un poquito más rápido Seguro que ha sido una fase En fin Colocamos aquí esto Tal y como lo quería yo Toma ya Que bonito que me está quedando Este es el segundo piso A ver, para subir Gracias Tres Hasta ahí llego Sí Me subo y Pongo los Bloques Guay, que me caigo Que me caigo Que va en serio Que me puedo caer Ahora va rápido Mira, por quejarme Será posible Luego si me ataco Un creeper ¿Qué? ¿Me mato? No No me quiero matar A ver Esto Tiene que ir bien Venga Corre Buah La bugueada Padre Pero se buguea Al máximo A lo mejor Es que ya se ha colgado El vídeo A youtube ¿Quién sabe? A ver El baúl Llego Llego al baúl Tito No No llego XD Sí, llego Uy, mierda No tenía No tenía Para rellenar La piedra Y entonces Le dije A mi cartero Que me mandase Piedra Por cobre Venga va Abajo Más piedra No hay Cargada Pasturet Bueno vamos A la mina A coger piedra Sí, por ahora parece Que el vídeo Ya se ha colgado Una oveja Aquí ha muerto Un esqueleto Seguro Porque hay un hueso Oveja Fami Y llevaba las scissors Qué tonto En fin Una menos En el mundo De minecraft Vamos Vamos picando Vamos picando Vamos picando Hago un túnel secreto Para mi base No Mejor coge piedra Tú coge piedra 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 Y ya está Hasta que se te gaste El pico En tres Dos Pues no Vamos Un Tres Dos Uno Y Cero Chúpate esa He gastado He gastado mi pico De madera No entiendo Por qué es de madera Pero bueno Wow Qué casa más preciosa ¿De quién será? Es mía Está hecha con arena Digo con arena Está hecha con Tierra Y con piedra Es normal ¿No? Muy normal Wow Qué rápido va ahora ¿No? No se ve gugueo Toma ya Ya tengo mi piso Me ha ido bien ¿Eh? Cogerlo todo Música relajante Para todos los biomas La piedra está arriba Tonto ¿Salta? He dicho que soltos Gracias a Dios que has saltado ¿Qué me tendría que hacer? ¿Un workbench? Sí, lo haré aquí Dos, tres, cuatro Ya está Ya tenemos un workbench Me encanta la forma en que lo dice Darky Workbench Un piquito De Piedra Yo sé que puede hacer hierro Pero Pasando Un día nos iremos de mina A las minas No me fío No me fío De ningún pelo Lo que sí que no tenemos Es esto Stonehole ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos abajo ¿Ves? Hacha y pala Es lo único que me faltaba Ya está Ya tengo todas las armas Bien A ver ¿Qué podemos fundir? ¿Qué podemos fundir? Bueno De momento Vamos bien de material Vamos a hacer un pico De hierro Por si las moscas Tres de hierro Y dos palos Anda Que os quejaréis Aquí yo jugando Y vosotros Observando Pero de lo lindo Parece que el bioma jungla Da un poco de yuyu No me acuerdo Como era para la niebla Para quitarla Claro A ver las coordenadas Estamos en 14 FPS No está nada mal De ahí ¿Por qué va tan rápido? Santa No está nada mal A ver Cobblestone Madera Un cubo ¿Dormimos? No Aún es de día Ya está Voy a fundir cristal Ya tengo cristal Pero voy a fundir más Cobal Cobal Gracias por el cobal No sé si en la jungla A veces hay Ocelotes Son como una especie De bichillos Que luego se convierten En gatos Y mola mucho Entonces Esos bichos son Tus ayudantes De compañía Bueno No ayudan mucho Pero lo que sí que hacen Es Bueno Darte compañía En fin Si estás fuera de ver alone Pues Compañía te dan No molas Vamos a craftear Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Classplane Y con eso hago dieciséis Se multiplican Sí, sí Lo habéis visto, ¿no? Seis me quedan Cuatro me quedan Uno Oh yeah He rellenado toda la habitación Sí Esto es un truco, ¿eh? De los buenos Y de paso Voy a ver si puedo fundir madera No La madera no se funde Solo da combustible Y no tenemos ningún árbol Por lo tanto Voy a hacerme una caña de pescar Vamos a ir Un Un, dos Tres, cuatro No se hacía así Creo que necesito un palo de más Uno, dos, tres Cuatro Cinco y seis Caña de pescar Bien Una caña de pescar Y ahora me voy a hacer un arco Uno, dos, tres Un, dos, tres Arco Bien Ya tengo un arco Con esto puedo disparar flechas Y con esto puedo pescar creepers No, hombre Que es broma Vámonos A dormir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Uy, tengo muchos creepers Por aquí Por la zona Vamos a ver Un creeper Un creeper va por ahí Como me blew up la casa No veas ¿Qué estás cargando? Maldito Bueno, a ver Que no quiero eso Gracias a Dios A ver Me hago una espada No de hierro Sino De piedra Otra Porque se me va a romper Esta Me estoy preparando Para algo bueno Como una mina Por ejemplo Ya está Ahora tengo todas las herramientas Bien Y ahora Vamos a fundir El No, está arriba Está ahí arriba El oro Digo Iron O sea El hierro Vamos a fundir El hierro Vamos a fundir El hierro Mientras se funde Voy a poner Cobalt Es igual que se gaste Voy a poner dos Y nos vamos No hay más Creepers Ajá Han oído ¿Qué es esto? Guau Qué raro Qué raro Bueno Voy a entrar por aquí Mira Tengo Flint Con esto Puedo hacerme un merchero Dos mercheros Cuatro Tranquilo Que con esto Puedes hacerte un mogollón De mercheros Bueno A ver Vale Erobrine No aparecerá Seguro Estoy seguro Pero lo que sí Que vamos a ir Es A la mina Si suenan ruidos raros Me da igual Para de saltar Anda Hay que llevar rocas Por si acaso Espera Mejor que picar Con un pico de piedra Dios ¿Cuánto coal? ¿Cuánto coal? Bueno Si acaso lo dejaré aquí Y el siguiente episodio Estaré aquí E iremos a la mina ¿Entendiste? Supongo que sí Bueno Pues eso Lo dejaré aquí Y el siguiente episodio Se llamará Minecraft A la mina Tan 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 Es oscura Y vacía Mina Creo que da un poco De yuyu Normal Ahora parece que se ve Un esqueleto allí Si consigo flechas Pararé El de esto Si no Nada No Se ha ido por otra banda En fin Nos vamos a ir yendo Y voy a hacer ¿Cómo se dicen? Sí Antorchas Eso mismo Tengo 16 Y ya está Tengo madera ¿Eh? Bueno Hasta luego Gracias por ver Este episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!